El decreto del gobernador se complica la situación, después sale la ampliación del decreto, que tenía más claros oscuros que otra cosa, de 500 a 1.000 participantes por al aire libre, hacemos una propuesta a la comuna, después consultamos al Zango, consultamos la zona, bueno, después se empezó a complejizar porque subieron la cantidad de casos, fue terrible. Entonces se decidió posponerlo para el mes de marzo, fines de marzo. Provisoriamente, lo largamos todavía porque nos falta un prestador, porque hubo que acordar con todos los prestadores, locutores, jurados, bueno, ya tenemos casi todo cerrado, nos falta uno solo, pero bueno, posiblemente si eso sucede va a ser el 25 y 26 de marzo. Igual nosotros vamos a alargar, cuando esté todo cerrado, oficialmente nuevamente el evento, hubo que re-transformarlo, que reorganizarlo y redefinirlo por una cuestión sanitaria como dijiste, solamente van a estar participando en la categoría mayor, adultos y la categoría libre, en pareja nacional de gobernador y troleño, no van a poder participar, lamentablemente este año, los músicos, los recitadores, los cantantes, los artesanos, y obviamente la categoría infantil, porque bueno, una de las cuestiones de exigencia que nosotros vamos a colocar, como en todos los eventos, es el pase sanitario con la doble vacunación. Es decir, esquema completo, como se está haciendo aquí en el Precozquín, esquema completo, DNI en mano, pase sanitario, y bueno, esto va a ser para todos. ¿Cómo corresponde, en definitiva? Sí, sea el participante, sea el público en general. Como corresponde, eso va a ser un requisito como para dar de alguna manera una garantía de seguridad, aunque no estamos exentos porque sabemos que hay varias cepas y esta última es muy contagiosa. Pero bueno, esa es un poco la idea, lamentablemente tuvimos que modificar, como para ofrecer y ver si lo podemos hacer, dejar a los infantiles afuera porque no se puede exigir el espacio sanitario, y dejar a los músicos también porque tuvimos que achicar la cantidad de participantes, achicar el mínimo del festival, como para poder hacerlo fines de marzo, donde ya el decreto no va a regir teóricamente, hay que ver qué pasa, porque sigue hasta el 28 de febrero el decreto que limita los espectáculos al aire libre hasta 500 personas, así que bueno, esa es un poco la idea. Un viernes 25 que va a ser de espectáculo, seguramente con dos artistas, un hombre y una mujer, que ya lo vamos a agarrar si cerramos todo, espectáculo para la gente de la zona, y el sábado que va a ser el único día de competencia. Esa es un poco la idea, Freddy, pero lo decimos en potencial, yo por ahí, me van a retar acá la gente de la comisión, Mariela, porque hay que decirlo en potencial, porque nos falta cerrar todavía a un prestador. Está bien, está bien. Es un poco la expectativa, y en líneas generales, para que la gente de la zona vaya sabiendo que bueno, lamentablemente hemos tenido que tomar decisiones, como hay que tomar cuando hay situaciones complejas, como para poder hacer el evento. Seguro. La otra es suspenderlo, y van perdiendo fuerza los eventos, las fiestas, cuando uno lo va exponiendo, lo va suspendiendo, y bueno. Vamos a tratar de buscarle la vuelta, esta es la idea de transformarlo. A todos en nuestra vida cotidiana, este contexto nos atraviesa, así que yo creo que vamos a buscar la vuelta en todo el hacer de cada individuo, de cada tres o cuatro años que faltan, porque seguramente vamos a estar acompañados por este virus. Seguro. Lo importante es que hay un plan B, digamos, asoma una fecha tentativa alternativa. Darío, ¿cuentan con el acompañamiento del Estado como en decisiones anteriores? Y estamos, la Comuna nos acompaña, el Senador del Departamento nos acompaña. Yo sugiero que siempre el Estado, siempre nos ha acompañado. No, uno no puede decir que no han estado, porque siempre... Lo que sí puede decir uno después de 25 años, que no están en la instancia que necesitaríamos que esté a un evento como Gerl, que es puramente, como lo dijiste, escuela. Es un proyecto político-cultural. Mirá, hoy en la final de Cosquín hay 12 parejas y 4 de esas 12 son de Gerl. Las salieron en Gerl. No solamente son 3 campeones, sino otros pibes. Así que para que vos tengas en cuenta qué tipo de escuela a nivel nacional, qué es lo que es Gerl como espacio de danza a nivel nacional. Entonces, por ahí después de 25 años, sí, me gustaría que la provincia se nos tenga que andar golpeando cientos de puertas, golpeando y golpeando para que se den por ahí un vuelto. Pero bueno, estamos en las gestiones, tenemos algunos conocidos dentro de la gestión de cultura y bueno, hay avanzadas que nos van a apoyar seguramente. Como se lo dije antes, nos apoya la comuna de siempre, haya sido la gestión que haya sido siempre. Sí, sí, la comuna siempre los apoyó en todas las gestiones. Sí, el senador también. Pero bueno, tal vez peco de esto, pero uno a lo mejor después de 20 y pico de años, ya uno necesitaría tener seguridad del Estado. El festival es declarado fiesta provincial en el 2012. Pero en el decreto se olvidaron de colocar el recurso económico, el porcentaje de plaza, porque al ser fiesta provincial siempre hay una parte económica que está en el Estado. Entonces, bueno, pero eso no quita que uno no siga gestionando y tampoco quita que funcionarios nuevos tengan otra visión y tengan otro acompañamiento y tampoco eso hace que nosotros bajemos los brazos. Claro. Seguimos, el evento sigue latiendo. Así tenga que ser un día con una sola categoría, a puertas cerradas, ojalá que no, pero vamos a buscarle la vuelta, como dijiste, esa es la idea. Y vuelvo a repetir, volvimos a gestionar ahora, hay una buena luz que se ve desde el Estado provincial para que nos acompañe en los gastos estructurales, que este tipo de eventos, que son eventos de inversión, como son eventos educativos, de ahí recaudan como para los gastos estructurales, porque cuando hablamos de inversión no hablamos de recaudar. Entonces siempre necesitamos el Estado presente, que el Estado garantiza que seamos todos iguales. Así que, bueno, como ya te dije, la comuna, el senador, tenemos el apoyo fuerte, y hay una luz con el Ministerio de Cultura en los últimos días de un buen apoyo que vamos a tener. Así que pienso que hay que esperar, pienso que este nuevo tiempo nos lleva a que vayamos trabajando de a poco, hay que proyectar a largo plazo, hay que ir viendo semana tras semana, porque va cambiando el contexto permanentemente. Eso es, vamos a necesitar alguna vez que lleguemos al evento, seguramente los medios de comunicación que lo multipliquen, que multipliquen la difusión, pero pienso que vamos a tener que ir a todos los eventos semana a semana, porque no vamos a saber si va a ser pasado el año otra vez. Pero bueno, se trata. Así no, en ese sentido no hay problema. Mi abuelo decía, ya vendrán tiempos mejores. Darío, y además, cuando leí el comunicado, los últimos festivales se estaban, como se dice vulgarmente, alambrando mucho con las condiciones climáticas, como que a fines de febrero siempre había alguna lluvia fuerte que hacía que se iba postregando una fecha o se iba suspendiendo alguna. Tal vez hasta el cambio de fecha puede ser beneficioso, ¿por qué no? Sí, 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 yo me arregué porque siempre, obviamente, la gran inversión que nosotros tenemos es traer una carpa estructural de 48 metros por 12, varias carpas, también en el alojamiento, que es lo más costoso, por el caso de Yuska, porque Geller era un pueblo pequeño que no tiene la infraestructura, tiene salones amplios, no tiene cantidad de sillas y tablones, que no tiene, entonces uno necesita, por eso es la inversión costosa. Pero como vos lo dijiste, a lo mejor pasamos a marzo, perdón, y como vos dijiste, siempre se alambró con... Pero bueno, se hizo siempre. Así que lo que le podemos decir a la gente de San Carlos de la zona, que estén atentos, que realmente, tentativamente... 25 y 26 de marzo. Ni bien tengamos cerrado con el último prestador, y los números centrales seguramente te llegará el parte de prensa, y desde ahí iremos trabajando, como ya dije, semana tras semana, porque el movimiento del virus y las distintas medidas que seguramente el Estado necesariamente tendrá que tomar, como...